... ... ... ¡Gracias! Bueno, yo en realidad creo que no sea ni muy conocido, ni efectivamente ni de Santucci. Yo soy de Galipo, nací en Siervana, ahí en un caserío en Punta Lucero. ¿En Punta Lucero? Sí, debajo en las faldas de Punta Lucero, de familia Ranchalet, nieto de sardineras, nieto de marineros, hijo de padre y madre, padre pescador y madre sardinera. ¿Te has mirado alguna vez a ver si llevas alitre en las venas? Sí, sí, no. Pues sí la llevo, sí la llevo porque, pues bueno, ya te digo, creo que si una cosa tengo claro, no sé lo que haría si volvería el tiempo para atrás de muchas cosas, no tengo certezas. Pero lo que sí tengo es una certeza de que si volvería el tiempo para atrás, volvería a ser Ranchalet. Eso lo tengo claro, clarísimo, de las pocas cosas. Pero Benito, ¿tenía que ser un trabajo durísimo? Bueno, probablemente para la gente que no lo conoce o que lo ve desde un punto de vista exterior, pues sea un trabajo duro, es un trabajo duro. Pero si lo has mamado y lo has visto y si toda tu vida has estado relacionado desde Chabalín al puerto y a los barcos y desde casa y a tu abatite y a tu padre contándote historias de pesca y de la vida de la mar, pues al final es casi seguro que vas a acabar en la mar. Porque la gente que se anima a la mar acaba queriendo la mar. Eso es, tiene una atracción, eso es impepinable. Al que le gusta, el que se acerque a la mar le acaba gustando la mar. Entonces eras un niño en Ciervana. Sí, sí. Y me has dicho que eras nieto e hijo de sardineras, ¿de sardineras de Ciervana? ¿Había sardineras en Ciervana? Es que parece que todos decimos sardinera, Santurchi, lo vinculamos. Sí, hombre, claro, lógicamente. Había sardineras en todos los puertos en Ciervana. Lo que pasa es que Ciervana y Santurchi siempre han estado muy unidos. Han sido dos pueblos que a pesar de nuestras rivalidades han estado unidos. Unidos por la cercanía, por el trabajo y por las relaciones personales. Porque al final estamos a un paso. Los de Ciervana siempre hemos venido mucho a Santurchi a hacer la vida diaria. Porque venías a estudiar, o venías a comprar, o venías a la plaza, porque siempre era un pueblo pequeño. Y entonces siempre han estado muy interrelacionados. De hecho, entre los barcos de Santurchi siempre ha habido barcos de Ciervana. O sea, en el puerto este de Santurchi, como pasa en la actualidad, siempre ha habido algunos barcos, incluso en algunas épocas hasta más barcos de Ciervana que de Santurchi. Pero bueno, lo que te comentaba. Mi abuela era sardinera, pero era socia de dos santurchiarras. Además, muy conocidas. Eran unas sardineras. Mi abuela era julianilla. Y bueno, trabajaba con dos sardineras de socias aquí en Santurce. Y de mirar, te digo, muy conocidas. Y vendían muchas sardinas y mucha anchoa en la plaza de Bilbao. Tenían puestos en la plaza de La Ribera. Sí, sí, para allá. Pues entre los 20 y los 50 del siglo pasado, pues trabajó en la plaza de La Ribera. Pero no iba andando, ¿no? Iba en tren. Llegó a ir andando, sí, sí, sí. Era de las que aún no había tranvía o tren que la llevaba. Sí, llegó a ir andando, seguro. Benito, entonces, ¿cómo te imagino el Benito de Niño? En el puerto de Cierveno, en el puerto de Santurchi, ya por esa vinculación que ya tenía tu familia. ¿Dónde eran tus primeros juegos? Hombre, mis primeros juegos en el puerto de Ciervana. Que no tenía nada que ver con lo que es hoy. No, 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 no. Se ya presionó. Siempre, incluso hasta el fútbol, teníamos que jugar ahí en la playita, en el Pedregal, que le llamábamos. Era una playita pequeña que hay en Ciervana, que ahora casi no se ve porque está un poco desfigurado de lo que era antiguamente. Y siempre relacionado con los botes, en fin, se nos cayó un balón al agua cuando estábamos jugando. Tenías que andar saltando a los botes para ir, que nos lo llevaba a la resaca, que no sé qué. Siempre relacionado con todos los juegos y con toda mi vida en el puerto. Y a Santurchi, pues comencé a venir pronto. Porque en Santurchi, lo primero, cuando había temporal, los barcos de Ciervana, mi padre tenía un barco en Ciervana. Había que traerlo a Santurchi por seguridad. Abrigarse siempre. Y luego las ventas se hacían aquí en Santurchi y acabé aquí en Santurchi. ¿Y te asientas? ¿Empiezas a vivir en Santurchi? Pues más o menos en el año 80. Aunque ya te digo, te comento que antes en el 70 y tantos, pues venía, ya venía habitualmente, y me radiqué aquí en el año 80. Me casé, tuve dos hijas aquí, y bueno, estoy encantado, Santurchi me acogió perfectamente, me encuentro encantado. No puedo decir nada más que cosas buenas de Santurchi. Y entre otras cosas, me ha dado aquí dos hijas y un nieto. O sea que, como comprenderás, bueno, pues tengo mucho que agradecer y mucho que... ¿Si sientes un agradecimiento? Sí, no, no, mucho que alabar de Santurchi, porque, pues con lo que te he dicho... ¿Pero eres de Sotera o eres de Ciervana? Bueno, soy de Sotera. ¿Se compiten ahí en una relata? Esos son los temas que hemos tenido toda la vida. Bueno, yo soy de Ciervana, lógicamente soy de Ciervana y soy de... Pero mi segundo club, tal aseguro que es Santurchi, y mis hijas, y mi mujer, lógicamente, pues son de Santurchi. No pasa nada. Yo creo que la rivalidad, si es sana, es buena. Pero tiene que ser sana. Y desde luego la mía ha sido siempre sana. ¿Tus hijas han heredado la profesión, la vinculación con la mar? No, no. Mis hijas estudiaron un estudio turismo en Deusto y la otra empresariales en Bilbao y no, no. El nieto, ¿cuántos años tiene? El nieto tiene cinco años. ¿Ya le ha regalado algún barquito, un muchacho río? Al nieto le encanta el puerto, le encantan las historias que le cuenta Suaitite de los tiburones y las ballenas que pescaba y todas las cosas. Baja muy a menudo al puerto y supongo... No me importaría en absoluto. La mayoría de la gente no quiere vincularse a la pesca. A mí me encantaría que mi nieto se vincularía a la pesca. ¿Cómo se llama tu nieto? Mi nieto se llama Luken. ¿Luken? Sí. Y ya te digo, esa es la pasión que tengo ahora. Ahora combino dos pasiones, la pesca y el nieto. A Luken le encantan las historias de tiburones y ballenas que pescabas. A mí también, cuéntame alguna. ¿Has pescado ballenas de verdad? No, 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 ni tiburones. La última ballena que se pesca en Euskal Herria. No, no, eres mayor pero no tanto. No, no, son historias que me invento. ¿Ah, sí, eh? Sí, porque a él le gusta mucho. Hombre, yo le hablo de anchoas y de sardinas, que es de lo que más entiendo. Y de lo de esto, pero claro, parece que es más atractivo pescar ballenas y tiburones. Aunque le digo que ahora no se pueden pescar, que están prohibidos y que hay que cuidarlas, que están en peligro de extinción. Eso es. Pero... El pozo ecológico hay que pasárselo al nieto. Me imagino que pescarías la costera que tocaba, ¿no? Bonito cuando tocaba, anchoas cuando tocaba, ¿no? Sí, bueno, realmente mi labor profesional prácticamente siempre, a excepción de los primeros años que hacíamos costera de Bonito, prácticamente toda la vida me dedico a pescar anchoas en el Abra. En el Abra que hoy ya no... O sea, hoy no podría hacerlo porque hoy no se puede pescar anchoas en Abra, pero a mí prácticamente si me dediqué 40 años a la pesca profesionalmente ya con barco mío, pues de los 40, más de 30, me dedico a pescar anchoas en el Abra, anchoas, chicharrillos, sardinas y bueno, y luego por la noche, pues igual costeando, pues te alejabas para Machichaco, para Santoña, pero prácticamente me he pasado 40 años pescando anchoas en el Abra. Oye, ¿tenías barco propio? Sí, sí, pues en el año 80 compramos una merrucera en Ondarribia con mi padre y vinimos, ya te digo, vinimos a Ciervana, pero inmediatamente nos trasladamos a Santucci por lo que te he comentado, porque Santucci es un puerto más seguro y mejor para todo y bueno. Y al principio empecé con mi padre, pero mi padre pues murió joven, murió, justo se jubiló y se murió con 60 años. Después de estar 50 años en la mar, que él empezó con 10 años y se jubiló con 60 años y se murió al mes de jubilarse. Y bueno, y me quedé yo solo, pues era, todavía prácticamente, pues tenía yo 25 años. Y bueno, y a raíz de ahí seguí solo con el barco que habíamos comprado juntos. Sí. Y como te he comentado, pues sí, en el año 2000 el barco que habíamos comprado en la riva ya se había quedado anticuado, o sea, hicimos un hice. ¿Cómo se llamaba el barco? El barco se llamaba Gureama Gelasi y la compramos en Ondarribia. Y como te he comentado, pues bueno, en el año 2000 hicimos un barco nuevo de fibra en Avilés, se llamaba Laurea y Cristina, como mis hijas, y con el cual pues estuve trabajando hasta mi jubilación. ¿Pero salías solo a pescar de noche? No, 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 no. Teníamos en el barco habitualmente, bueno, prácticamente siempre, ocho hombres. O sea, quedabas trabajo a otras personas. Sí, sí, para el cerco yo me dedicaba a pescar a cerco. Para cerco es raro que con menos de siete o ocho hombres no se podría, por necesidades de la maniobra, como mínimo deberíamos estar siete o ocho hombres. Y sí, siempre tuve siete o ocho hombres. Encima, ¿empresario quedabas trabajo? Bueno, empresario, yo creo que nunca, yo no me he visto nunca como empresario. Yo siempre me he visto pescar. A mí cuando me preguntan a usted, ¿qué ha sido, qué es? Yo he sido siempre pescador. No, o sea, esto de la pesca no tiene nada que ver con otro tipo de actividades, ¿no? En la madre, al final, somos compañeros, somos hombres que estamos trabajando, lo que has dicho, en un medio difícil. Tú no sé. Y al final lo que hay es solidaridad. Al final lo que hay es, bueno, pues ayudarnos unos a otros y sí, sí, al final alguien tiene que mandar, ¿no? El patrón tiene que mandar porque tiene que mandar. Pero no es con el espíritu de empresario. No creo que la gente que se dedica a la pesca tenga en su ADN el hacerse millonario, ¿no? Yo creo que tiene su ADN de dedicarse a una vida que le gusta, que le llama. Hombre, y de paso, si puede tener una vida mejor, pero vamos. No pasará puro. Creo que es una filosofía de vida, ¿no? Se dedica a pescar porque le gusta y porque le llama. Y, lógicamente, tienes que poner todos los medios para procurar bienestar para ti y para los marineros que tienes. ¿Qué era lo más duro? ¿Las madrugadas? En tu caso, no ver a la familia, ¿no? Porque hacíais bajura y entonces volvíais en el día. Sí, pues no. ¿O el trabajo físico de lo que es...? Bueno, a mí me ha tocado vivir la transformación de la pesca antigua, que era más física, era menos medios técnicos, era todo un poquito más de intuición, no teníamos partes seguras de tiempo, los aparatos que había en el puente eran muy primarios. Yo empecé con una sonda que te marca el pescado debajo del barco, verticalmente, y nada más, y un chivatito y un radiogonómetro, por si íbamos lejos para orientarnos para venir al puerto, y maquinilla, pues una maquinilla central, o sea, un aladorcito. Hoy un barco es el puente, es toda tecnología, es de todas las clases, los barcos, los medios mecánicos, lo mismo, la seguridad, afortunadamente se ha mejorado en todo. A mí me tocó aquello antiguo y un poco de lo último, ¿no?, porque ya cuando hice el barco nuevo, pues ya muchas de las cosas, ya teníamos sonar, ya teníamos buenas maquinillas, buenas grúas, o sea, esa transición entre lo antiguo y lo más moderno, ¿no? Entonces, lo más difícil cuando empecé, pues probablemente era lo físico, ¿no?, podía... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Pues 20 años, bueno, a ver, como profesional empecé en el año 80, en el año 80 ya tenía 23, 23 o 22, el tema es eso, que ya anterior, antes de ir a la mili ya me dedicaba, no era profesional, entre comillas, iba con mi padre, pero sí que me dedicaba a la pesca, y como profesional en el 80. Decías que al principio la dureza, y ya, oye, las tormentas y eso, tempestades, y... Pues sí. ¿Has pensado alguna vez, aquí me quedo? Pues sí, bueno, yo creo que todos los que se han dedicado a la mar, en algún momento de su vida han pasado momentos difíciles. Es raro al que no te haya pillado una galerna, un temporal que no estaba previsto, o que no, o que no, ya te he comentado, claro, los partes que teníamos, pues eran partes muy de tiempo, me refiero, eran partes un poco al albur, ¿no? Hoy no, hoy no, hoy tienes partes al minuto, esto es muy difícil, pero de todas formas es rarísimo, no creo, no conozco a nadie, yo sí he tenido momentos difíciles, algunos muy difíciles, pero afortunadamente, siempre, yo siempre he sido un poco, yo creo, siempre me he considerado afortunado, siempre, pues sí, lo he pasado mal, pero bueno, pero no ha pasado nada, y ya te comento que es muy difícil que un patrón, un marinero, no haya pasado algún trago malo en la mar. Sí, lo bueno, ya me has dicho, el compañerismo entre los compañeros, y luego, yo que admiro la mar, el paisaje de la mar, la paz que da la mar, lo bueno también, jo, habrás visto, hay veces que te quedarías ahí en el barco mirando desde el delfín pasando al lado tuyo, hasta simplemente, desde ahí, calmada, el cielo... Sí, eso es muy, es curioso, ¿no? Es que parece como una visión muy romántica de la mar, pero es lo que yo tengo. Sí, ¿no? Es así, hablando ahora con mi mujer muchas veces, porque ahora sacamos fotos a todo, ahora todo el mundo tiene un aparato, o sea, como mínimo, un móvil a bordo, ¿no? Sí. Y cuando vamos a pasear, o cuando vemos un amanecer, o un anochecer, mi mujer me comenta y dice, joder, con todos los amaneceres y cuentos, y es verdad que he visto, bueno, pues cosas preciosas, pero la verdad es que cuando estás en la bar, yo creo que no, eso es como todas las cosas, que las empiezas a apreciar cuando no las tienes, cuando dejas de verlas. No estábamos para sacar fotos, yo por lo menos, y esto no era... ¿Y para quedarte mirando cuando comías el bocadillo? Hombre, sí, había momentos, claro, sí, hay momentos que, bueno, todo no es trabajo, o sea, sí, hay momentos en los que tienes tiempo también para eso, sí. ¿Y el tema? La bar es preciosa, o sea, desde luego, si de ver cosas bonitas y de ver cosas bonitas y sentir cosas bonitas, hablaríamos, en la mar se ven y se sienten cosas muy bonitas. Se ven y se sienten, ¿verdad? Y esta movida de la cofradía de pescadores, ¿cómo te metes en esto? Como te he dicho, todo viene, al final todo viene de lo que sientes y de lo que quieres, ¿no? Y, como te he comentado, los años que empecé yo aquí eran años ya de declive, de declive de que había pasado, o sea, el Tursi tenía mucho barco, muy buenos barcos, pero se habían ido haciendo barcos ya viejos, no había, comenzó, toda la comunidad empezó a reorganizar el tema, se empezaron a perder, hubo que quitar barcos, pues, entonces, pasaron unos años en los que la cofradía de Santurchi lo decayó, y tanto a nivel económico como a nivel físico, ¿no? Y yo siempre, no sé, todo mi orgullo, toda mi idea siempre ha sido poder dedicarme toda mi vida a la mar y jubilarme de la mar, y bueno, y siempre tenía un sentido de cofradía, de lo que hemos hablado, ¿no? De la filosofía, de la pesca, de la cofradía, de... y bueno, modestamente, antes me has dicho, conocido, no sé, reconocido, ¿no? Pero lo que sí te digo es que siempre ha aportado todo lo que ha podido para que la cofradía, lejos de desaparecer, recuperaría su... y bueno, lo conseguimos, ¿no? Conseguimos una cofradía que prácticamente se estaba cayendo, porque prácticamente se estaba cayendo, y claro, lógicamente, no podíamos, con nuestros medios, no podíamos sostenerla, pero bueno, pues a base de tocar puertas y de pelear, gobierno vasco, ayuntamiento, para acá, para allá, conseguimos rehacer esta cofradía, que ahora es una maravilla. Que la gente vea, pues que tenemos un local adecuado, unas instalaciones preciosas, sanitariamente, vamos, increíbles y en mejores condiciones de todo tipo. Entonces, lo que esperamos es que esto sirva al revés, para atraer a más gente, y que bueno, que gente de Bilbao, ahora que tenemos el metro, de toda la zona de influencia del metro, pues se dé un paseo por Santurchi y aprovechen para hacer las compras aquí, en el puerto. Desde luego, lo que le garantizamos es que va a comprar un producto de primera calidad, de inmejorable calidad, y a unos precios que seguramente se van a quedar sorprendidos, porque se van a quedar sorprendidos agradablemente, porque son unos precios realmente buenos. No me quiero, o sea, no, no, pero sí que quiero decir que aporté todo lo que pude para conseguirlo. No haré, no sería mucho, pero desde luego, lo que no faltó fue interés por mi parte para que esto siguiera adelante. Y en su momento, pues me tocó, es que son cosas que al final nadie quiere. Yo, presidente de la confraría, bueno, o sea, alguno tenía que ser. Y yo fui, y bueno, yo fui, y aquí sigo. ¿Jubilado hace siete años y aquí sigo? Sí, sí, bueno, la verdad es que es lógico, los profesionales bastante tienen que preocuparse de los problemas que tienen a bordo y de la pesca, y a mí a la vez, pues bueno, pues me sirve de seguir viviendo lo que me gusta y lo que siento. ¿Y qué problemas te cuentan que tienen ahora? Me imagino que la diferencia de precio de lo que se paga en Lonja a lo que luego se paga en Super, ese es uno de los problemas, el relevo generacional. Ya no hay gente de Santurchi o de Cierva en los barcos. Sí, en un momento, o sea, en esas dos frases, ha simplificado prácticamente los mayores problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Tenemos un problema de personal que está medio solucionado en la parte de marinería, está medio solucionado, porque afortunadamente tenemos gente que ha venido de fuera, de Senegal, de Perú, de... Bueno, hay asiáticos, africanos, sudamericanos, y vienen excelentes profesionales. Yo los he tenido a bordo y estoy, creo que en general todo el mundo, es la opinión generalizada, de que son excelentes profesionales, gente que viene con ganas de trabajar y de luchar y de sacar esto para adelante, y entonces por ahí está prácticamente solucionado, ¿no? Entre comillas. Pero tenemos los problemas del relevo generacional, de los puentes, de gente preparada para comandar y para, efectivamente, para ser patrón. Y es un problema grave, porque lógicamente nuestros hijos, pues, ya no quieren ser. ¿Qué generaciones más moñas tenemos ahora? Bueno, no son moñas. Yo creo que al final, nadie, o sea, yo te he comentado que a mí no me habría importado que mi nieto, pero realmente estoy seguro que su madre y su padre para nada quieren que mi nieto sea pescador. O sea, no es una profesión que esté como muy bien vista, ¿no? Todos preferemos ingenieros, médicos, astronautas, o sea, todos queremos otro tipo de vida. Y, bueno, ahí andamos. Recientemente se está trabajando sobre la idea de que, dado que en general nos jubilamos jóvenes, entre comillas nos jubilamos jóvenes, pues, entre la gente que ha venido de fuera, de los marineros, de los barcos, buscar, entre ellos, gente preparada, preparar los patrones, ayudarles a subir al puente, enseñarles y prepararles. Y esa sería una de las… Hacer una especie de escuela de aprendices. Sí, 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 bueno, de cantera, ¿no? De entre los estos, efectivamente, sí, sí. Una escuela de aprendices, utilizando todos nuestros conocimientos. Y claro, y al final que haya un relevo, aunque no sea generacional, que sea relevo de, bueno, de gente, ya te digo, que al final es puente como nosotros, gente que son auténticos profesionales y muy buena gente. Y, por otro lado, el tema de la… Que te parecerá una vacilada, ¿no? El que se deja el espejo ahí sacando el pescado del agua. Sí, sí, me parece. Le dan una mínima cantidad en comparación con el que tiene el dueño del supermercado, que es el que se lo lleva todo. Hombre, la comercialización ya no es en la pesca, es en todo el sector primario, ¿no? La agricultura, ganadería y la pesca, sectores fundamentales y básicos, pero que siempre tenemos el mismo problema que la comercialización. Vemos que lejos, a nosotros nos sube todo, es lógico además, ¿no? El gasoil, los aparejos, las máquinas, todo, la seguridad social, en fin, nos sube además a ritmo alto. Y, en cambio, nuestra pesca, lejos de que suba, es que baja, es que actualmente se está vendiendo la anchoa más barata que lo que vendía yo cuando estaba trabajando yo. Y si dirías, bueno, es que vendo la anchoa a un y pico y luego voy y lo compro a dos y pico o a tres. No, el tema está que tú vendes la anchoa a uno y pico y luego tu mujer o tu familia o tus amigos tienen que comprarla a seis, siete, ocho euros, hasta diez euros. Pues es el, bueno, es el sistema, ¿no? Estamos en un sistema que nadie te obliga a comprar esas anchoas, nadie te marca, no les marcan un tope, no les marcan un máximo. Y, bueno, estamos abocados a seguir con, es que esto no, es un tema de años y años y años y que creo que seguirá por muchos años porque es muy difícil de topar a los comercializadores, es muy difícil de decirles, no, no, ustedes, si lo compran, yo creo que sería la solución, ¿no? Bueno, marcar unos márgenes y unos precios mínimos para los marineros porque esa es otra, es que hay veces que es de vergüenza, hay veces que la anchoa se ha llegado a vender a cincuenta céntimos. Es tan sencillo igual como legislar y decir, no puedes tener un, no puedes tener un encarecimiento tal que al final quien tenga ese valor, quien se lleve la pasta sea el que no la ha pescado, ¿no? legislar un poquito. Bueno, yo no tengo nada contra el que se lleve la pasta, cada uno que se lleve la pasta, pero lo que sí tengo es con que no se valore como se tiene que valorar, eso es lo que, y que lógicamente… Pero que no se especule, ¿no? Que eso es la especulación, eso sí tengo en contra, cada uno que gane lo que gane, pero que no se especule, que no haya esos márgenes tan grandes entre lo uno y lo otro, ¿no? Bueno, Benito, por lo menos, aunque económicamente no se reconozca, en el pueblo sí que estáis reconocidos, ¿eh? Hace poquito habéis inaugurado ahí, con todo el boato que se hace aquí en la localidad marinera, el mural del puerto que os hace un reconocimiento a los arranchales, ¿no? Y hacía esto un alegato, por cierto, a que Santurchi siga conservando, que siga mirando a la mar, porque va creciendo el municipio, que no perdáis la raíz. Sí, es lo que te he comentado antes, ¿no? Yo creo que hubo aquellos años, los 80, creo que de alguna forma se dio la espalda un poquito al puerto, ¿no? Todo estaba muy deteriorado, muy decaído, y la actividad fue decayendo, y yo creo que hubo unos años ahí de impas, ¿no? Bueno, afortunadamente, en la actualidad, pues bueno, el puerto está recobrando lo que tiene, lo que es, al final, la esencia, el alma de Santurchi es el puerto. Por lo que conocen a Santurchi es por el puerto, aunque en la actualidad no seamos numeralmente un sector muy grande ni muy extendido, pero realmente, ¿por qué conocen a Santurchi? Lo conocen por sus sardineras, por sus sardinas, por el puerto y por los accesos al puerto, por la sotera, que la tenemos ahí al costado. Al final, ¿qué es lo que une a todo Santurchi? Pues lo que el alma es uno, ¿no? ¿Y dónde están las raíces de Santurchi? Aquí, efectivamente, Santurchi ya no es un puertecito, es un pueblo grande que se ha ido expandiendo para allá, lejos, se ha ido alejando físicamente, pero la gente, si tú en el puerto consigues que haya atraer a... es base donde la gente se va a reunir... Atraer al pueblo, porque los turistas sí que vienen, los turistas sí que vienen, los turistas, donde vienen es aquí, donde estamos. Sí, 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 esa es otra parte importante, ¿no? Esa es otra parte importante, ¿no? muchísimo se sigue mejorando se va a mejorar más hay planes de a futuro de desaparecer esas vías y en fin de mejorar el entorno y si tú creas un entorno bonito conseguirás que la gente se acerque y bueno y esto por ejemplo la cofradía pues añade un plus también a esto no es que esté preciosa que está sino que en sus en sus sótanos tienes un museo precioso un museo digno de ver y lo que te comentaba el paseo que tenemos lo único que le falta ahora al puerto de santurche y eso sí ya va a aprovechar es que claro su entorno está muy bonito sin embargo para nuestra actividad sí que necesitamos unas ciertas mejoras que no las tenemos hay que adecuar los bueyes y las y las y las rampas hay que dar el puerto que es una cosa que por nuestro medio no lo podemos hacer eso tradicionalmente lo ha hecho toda la vida el puerto autónomo pero en los últimos años pues eso ha estado un poco abandonado entonces tenemos un puerto muy bonito exteriormente tenemos una cofradía muy bonita una pescadería que permite que la gente compre directamente pescado nuestro con todas las medidas sanitarias de de todo tipo con una garantía que no la tienes en ningún lado se puede comprar pescado vivo y pescado cristal menos saltar en la caja te puede llevar para tu casita y sin embargo ya te digo a la hora de cuando entramos para descargar los barcos en las bajamares tienen problemas porque pegan abajo así si allí se ha ido acumulando durante muchos años fango que no se quita y al final las escaleras las rampas de sang y eso claro son actuaciones que nosotros no podemos llevar a cabo por nuestro medio con nuestro medio lo que podemos ser mantener de alguna forma esta cobradía y seguir necesitamos que alguien yo cuando voy al resto del país vasco de de todos los puertos a todos puertos una rueda berne o el que bueno todos sus 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 puertas están bien de esto si no lo esté y mejor mucho mejor preparados que este y eso pues sí que nos quita un de hecho habitualmente la frota nuestra ahora mismo pues están todos en la frota de verdel está en los anzuelos están en santoña o están en hondarrúa los otros de cerco lo mismo o sea prácticamente los únicos que se dedique que pueden trabajar aquí con y con dificultades porque con las bajamares hay dificultades para todo son los que andan al día los que penden a esto lo demás normalmente la frota pues está trabajando todo el año fuera en otros puertos pero precisamente por esas dificultades bueno exactamente no se hablamos con exactamente no es por esas dificultades es porque por circunstancias profesionales les viene mejor pero sí que si esto tendría mejores condiciones habría más días que cuando se estaría cerca de este puerto presente se entraría a este puerto ante luego en este puerto no hay una venta de esas especies que van a pescar pero bueno se podría transportar a otro puerto porque muchas veces pues el trasladar el con el barco de aquí a andar oa o de aquí a santoña o de aquí es más cómodo entrar aquí y coger un camioncito y mandarlo a otra cofradía y una última curiosidad que tengo que has dicho porque nos cuesta entrar sigues de vez en cuando saliendo no no bueno lo primero el ir con nosotros como me encantaría el poder ir ahora con el yogur y manol o con el de mar o cualquiera de los barcos a pasar un día o más o menos pero esta es una cosa que no se puede hacer en el barco no puede ir nadie que no esté enrolado y es con que nos cuesta es lógico es lógico porque bueno porque hay que tener cuidado de que puede pasar cualquier cosa que es por seguridad y aunque tengo el carnet de aunque soy patrón de yate y tengo el carnet de pesca saque el carnet de pesca deportiva pues te va a decir una cosa sólo vuelto un día el día que el renoveno que dice el carnet de deportivo una tarjeta para poder salir en un bote a pescar el primer día que me lo recibí salí aquí viernes con un amigo y no he vuelto a salir nunca más nunca más no no pero tienes bote y eso no no lo he barajado no lo he barajado bueno yo lo espero que cuando mi nieto crezca que sea él el que lo pida y entonces igual pero si no pues no 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 tengo nada bueno pues ya por falta de ganas no es pero bueno bueno pues mira una ilusión para seguir aquí en la brecha benitos que recasco por habernos atendido y por contarnos tu vida tan vinculada a la mar bueno a vosotros y nada ya sabéis cuando queráis pues aquí estamos y encantado muchísimas gracias un abrazo para todos nos movemos por la ría y nos vamos a otra cofradía la de mareantes y navegantes en eco se dice el revés o es navegantes y mareantes quiénes van primero mareantes y navegantes de san nicolás y cofradía centenaria de portugalete 372 años 372 años pensé que me ibas a decir ciento y pico no desde 1651 como acaba un chico joven presidiendo una institución tricentenaria bueno pues un poco vamos a decir de moverme por el casco viejo por el muelle viejo pues conocí un poco lo que era la cofradía la gente que aquí trabajaba y pues con la ilusión de conocer un poco más pues parte de la historia de la cultura de tu pueblo pues me gustó me gustó lo que había aquí vi que se podían hacer cosas interesantes por el pueblo y aquí estoy y cuántas personas formáis parte de la cofradía pues hoy en día somos más de 500 los cofrades más de 500 más de 500 y un poco de todos los ámbitos no porque la cofradía hoy en día pues ya se ha abierto un poco más a lo que era lo que era antiguamente que estaba pues directamente vinculada a las labores de la mar y de la ría hoy en día aparte de esas labores que seguimos también teniendo en la cofradía nos dedicamos un poquito más también a tal y como recogen los estatutos a la difusión de la cultura jarrillera vamos a decir todos es de portugalete por tanto todos sí 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 todo el que es cofrade pues bien es porque ha tenido relación directa con la mar o porque directamente son familias de portugalete que sus antepasados en todos estos 372 años han tenido alguna vinculación profesional con la cofradía y tú qué vinculación tienes con la mar porque creo que recordar que de profesión eras delineante sí bueno estudié delineación no me dedico a la delineación pero bueno pues yo ya te he dicho un poco el enredar por aquí abajo y ver pues eso que había una asociación en el pueblo con esa con esa historia y con tantos años a la espalda y pues bueno me pico el gusanillo pero tienes un padre marino no 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 en tu historia familiar eres de portugalete ha sido en portugalete mi familia también yo me llama en la calle sanroque y bueno pues si la familia es el único que no tiene el pedido de jarriero era mi aita que era de abaracaldo pero bueno entonces te vas a hacer a mí eres de los de los pocos de puerto que no tenemos pueblo eso es no tenemos pueblo no cuando llegaba el verano nos teníamos que quedar aquí nos quedábamos en portugalete porque no teníamos pueblo comentabas que antes claro hace trescientos y pico años esto tendría como más actividad relacionada con todo lo que era la mar la llegada de barcos eso es no se prestaban ayuda igual a los rentuales y la cofradía bueno su labor principal era vamos a decir alguna forma ayudar a las personas que perdían a un familiar trabajando en la mar y con la cofradía efectivamente se hacía cargo de esas familias de esas mujeres de esos niños que quedaban huérfanos y a la vez desarrollaban pues labores en la barra de arena y a la hora de entrar barcos y demás era la cofradía la que la que gestionaba esos trabajos en portugalete y los pilotos alemanes efectivamente los datos que ayudaban a entrar en los barcos por la ría porque teníamos una barra de arena peligrosísima moría muchísima gente hasta que se construyó el medio de hierro pues la barra de arena era de lo más temido que había en el cantábrico también se nos conocía por el por el pillaje ahí que aprovechamos bueno se quedaba también bajaron ahí a ver que no tengo constancia de eso no lo sé pero bueno eso son leyenda así que hoy en día dices que la cofradía ya ha cambiado un poquito sus quehaceres y os dedicáis a temas de interés cultural y sociales y portugalete por ejemplo organización de otra otra cosa que es histórica que es la feria agrícola que es también de las decanas de vizcaya si la más antigua de vizcaya aparte de seguimos teniendo relación directa con la ría con el mar gestionamos el pantalán y tenemos muchos proyectos y muchas actividades que son siempre vinculadas a la ría y a la tradición marinera eso no lo podemos perder pero como hay otra parte de nuestros estatutos que refleja que hay que como te diría yo hay que difundir la cultura de portugalete y sus tradiciones pues entendimos que por ejemplo la feria agrícola como tú bien dices se iba a dejar de hacer allí en el 2011 iba a desaparecer y nosotros dimos un paso al frente porque entendíamos que era parte de la historia de portugalete y de vizcaya también y desde entonces pues bueno todas las todas las ediciones desde el 2011 hasta aquí las hemos llevado realizando nosotros y la verdad es que contentos me has dicho que gestiones el pantalán los atraques los amarres de la gente que tiene el pantalán que tenemos aquí en el muelle viejo si es en el dique sí sí en el martillo como lo llaman los bueno el dique yo lo conozco toda la vida como el dique sí bueno tiene varios nombres el dique el martillo bueno y si el pantalán lo gestionamos nosotros y bueno la verdad es que para la gente del pueblo que se tiene que ser cofrade lógicamente pues tener la embarcación en portugalete en un sitio seguro porque anda hasta hace poco cuando no estaba el pantalán eran bollas había aquí saltando de bote en bote las escaleras no están en condiciones por el tema del verdín y demás y desde entonces pues bueno la gente está está contenta de poder tener su barco en el polo y en una forma accesible segura la feria agrícola ya me has dicho que decidiste es dar un paso al frente porque era parte de la historia de portugalete y habéis estado no sé si como cofradía o como directamente personalmente tú precisamente en uno de los hitos históricos de portugalete muy involucrados no que ha sido la celebración del 700 te he visto en todo bueno si la cofradía lógicamente es la asociación de cana de portugalete y tendría que tenía que estar entonces pues bueno sí que toda la asociación se ha volcado en distintas actividades porque no sólo en las actividades de la ría también ha habido cofrades que han participado en otras muchas actividades que se han hecho y teníamos que estar era una obligación lo hemos hecho con mucha ilusión y bueno pues algunas de las actividades que hemos hecho como fue la concentración de embarcaciones la feria marinera que también vamos a hacer este año pues son actividades que han quedado chulas y hemos conseguido por recrear un poco lo que había en portugalete cuando esta cofradía era era lo que era cuando se fundó no oye qué excitado la concentración de embarcaciones y la gente haciendo cola si fueron unas colas mereció la pena me imagino porque todo esto lleva detrás mucho trabajo de quitar a tu familia creo que tienes un crío pequeño mucho trabajo y también aparte del trabajo lo que pasa es que te genera una ilusión que se ve compensada no luego ves los resultados y ves la gente que queda satisfecha que te felicita porque ha hecho la cofradía no pensábamos que en portugalete íbamos a poder ver esto pues pues sí el año pasado se pudo hacer y te queda eso no y es lo que te queda para volver a hacer o sea las ganas que tienes todavía más ganas que el año pasado para seguir haciendo lo mismo si habrá por tanto feria marinera habrá feria marinera este año sí sí porque se quiere un poquito conservar el cada 11 junio ya es la cuarta que hacemos y pues bueno cada año ir un poco ampliándola y aportando cosas nuevas y eso supone que cuando sales de trabajar pues estás ahí dándole vueltas a ver a quién traes a este proveedor el otro que va a venir el no sé que una si te lleva mucho tiempo todos los días metes unas cuantas horas como dices tú sales de tu trabajo y empiezas a hacer todas las gestiones llamadas correos investigar por allá a ver que puedes copiar de otros lados al final y luego los fines de semana bueno en casa ya no me dicen nada y los fines de semana también los sábados por la mañana los domingos por las tardes y si no tengo otro plan lo paso lo paso aquí viendo como aquí en la sede de la cofradía que está aquí en el muelle viejo tengo la suerte de que cuento con una junta directiva que también tiene la misma ilusión que tengo yo y nos repartimos bastante el trabajo y entre todos pues es más fácil sino si no sería así pues si no sería por ellos también no podría yo solo esto es demasiado y esas ganas que te vienen de dónde es de tu instinto es mi forma de ser y si no todo lo que haces lo haces por el pueblo no porque es importante pues que no se pierdan las tradiciones las costumbres y visualizar un poco lo que es la cultura de portugalete ten en cuenta que ahora las generaciones que vienen son muy distintas a las que hemos tenido hasta ahora y hay todos todas estas cosas pues tienden a perderse antiguamente portugalete miraba hacia la mar hacia la ría ahora ya le damos la espalda entonces se trata un poco de recuperar eso y tienes esa ilusión con las generaciones de hoy en día yo hay veces que a mi hijo sobre todo para decirle el cristo no sé qué cosas no sabe dónde es y yo pero si lo has oído 20.000 veces como les les cuestan papar nos cuestan paparles a las nuevas generaciones del espíritu jarrillero verdad es complicado es complicado los chavales hoy en día viven en otro en otro ambiente vamos a decir y bueno si están más abiertos al mundo que se les olvida el sentir y mira que en portugalete tenemos muchas pues muchas actividades muchas tradiciones que hay que mantener y bueno yo siempre digo que en portugalete somos distinto a todos los pueblos alrededor yo creo que principalmente pues porque tenemos el muelle viejo y el casco viejo que nos aporta un punto extra no en diferencia de los demás pueblos y todas las tradiciones de portugalete o la gran mayoría se tienen vinculación o bien con el casco viejo o bien con la ría y el mar cuál es la que más te gusta a ti o la que más te hace emocionarte la diana la guía que es lo que a ver yo creo que todas cada una en su forma la guía pues es un día especial para todos los jarrilleros las fiestas de san roque también el día san nicolás que es el patrón de nuestra cofradía voy a explicarte mira en la cofradía en el año 1951 se decidió celebrar dos días la festividad de san nicolás una el mismo día 6 de diciembre que es la festividad oficial de san nicolás de bari y otra pasarla a verano porque en diciembre siempre hacía malo y entonces la gente no podía disfrutar principalmente de las tres actividades que se han hecho siempre que era una comida popular de cofrades y pues había una cucaña y demás entonces claro en diciembre no eran tiempos para hacer esas cosas y desde el año 51 la asamblea de la cofradía decidió pasar una segunda fiesta a la primera semana de septiembre y por eso hoy en día hay como dos festividades a nicolás la que se hace en septiembre que también participan las cuadrillas y la del 6 de diciembre que es la que hacemos pues los los actos institucionales de la cofradía tradicionales de siempre como son la asamblea la misa la comida de la comida de cofrades y demás y en la de la primera semana de septiembre se ha convertido en un fiestón cuando se te están acabando las vacaciones lo primero que haces es mirar oye cuando cae san nicolás este año siempre sí sí porque al final ya se ha desbordado todo el muelle viejo llegan las cuadrillas comiendo hasta el estado hasta el estado sí sí yo me acuerdo cuando estaba en las cuadrillas de algún año tener que ir a hablar con el alcalde del estado para para pedirle permiso porque llegamos a invadir ya territorio del estado cuando estabas en las cuadrillas ahí viene que también cumpliste un sueño me parece que será para un portugalujo no ser chupinero sí sí la verdad es que eso era un sueño y en el 2010 me tocó a mí y es algo que es algo único o sea el momento en el que sales al balcón y gritas buena por tu varete ahora san roque y enciendes el cuete eso es se te ponen los pelos de punta no es algo más es algo más que eso y ves para abajo y ves a toda la gente celebrando eso es un momentazo que no no se te olvida nunca y todos los años todos los 14 de agosto pues lo ves porque estás ahí y se te siguen poniendo los pelos de punta como como en aquel 2010 aunque ya no estás en las cuadrillas y tienes vinculación con las fiestas con los san roque es porque en el tema de chosnas también estás metido si la cofradía seguimos poniendo chosna creemos que tenemos de tener tona principalmente por tener una presencia social en las fiestas de san roque y segundo aparte pues porque es una ayuda económica para nuestra asociación que nos hace que podamos hacer pues todas las actividades que hacemos a lo largo a lo largo del año aquí como financiáis por cierto bueno pues principalmente la chosna y luego una pequeña cuota de cofrade que hay que hay anual que este estimonio lo vamos a decir y bueno pues con eso vamos vamos tirando luego las subvenciones me imagino que serán puntuales del ayuntamiento por las actividades que organizes depende de la actividad que vayas a organizar pues puedes pedir subvención y te cubre una parte de la actividad y luego pues bueno también encontramos con algún convenio por ejemplo para hacer la feria agrícola para hacer la feria marinera porque ya estamos hablando de cifras que que son importantes para para poder hacer cosas y bueno pues un poquito en eso estamos y hay algo más bueno asústame no ya o sea como ya no básicamente básicamente eso básicamente eso un poco más te parecerá poco no la verdad es que ya son muchos años y ya piensas por pero el caso es que miras para atrás y tampoco es que veas lo que hablamos no la juventud no la ves no hay relevo generacional no la ves y es algo que nos pasa a todas las asociaciones yo hablo con el resto de asociaciones del pueblo y estamos todos de acuerdo en eso que la gente los chavales hoy en día no prefieren verlo desde el otro lado que desde dentro entonces pues bueno la persona de vida diferente no si lo que pasa es que volvemos a antes la familia tiempo libre llegan las vacaciones coger las vacaciones y joder 15 días de tus vacaciones las coges para estar plingando hay una chorra en casa de sopas a factura ya claro no no te dirán oye que donde andas que tal que entonces pues bueno llega un momento ya en el que empiezas a pensar que no estarás pensando en abandonar los guerrilleros en eco no puedes hacerlo en algún momento tiene que llegar ahora tengo alguna cosa ahí en la cabeza pero bueno si viene alguien con un proyecto bueno vamos adelante yo contaré que cuenten conmigo para lo que quieran pero bueno en principio a ver yo me quedo con el mensaje que has dicho antes que salió también el 700 y además tuviste la aceptación en la gran acogida de todas las actividades que organizasteis que quedaste tan satisfecho que te hizo sentir ganas de más si se quedó con eso sí sí que muchas veces pues sí la verdad es que es un sacrificio personal si el día a día cansa quema y luego te llevas pues llevas excepciones porque las cosas no salen o que no salen por pero tú pero sólo sabéis los que están atrás tienda sí porque hay muchas cosas que quieres hacer ya que luego no las puede llegar a hacer y tienes unas ideas muy buenas y y pues luego no 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 salen por motivos económicos o por motivos de logística o lo que sea que se te quedan ahí pero cuando ves las colas sí 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 cuando trajisteis vana o victoria o la réplica llega a león cuando ves las colas la gente y dices bueno pues mira las ideas que tenemos sí sí porque todo esto es coral como dices tú siempre te ayuda más gente no dices jo pero tienen tienen aceptación a la gente le interesa o sea no estoy tan descarriado eso es lo que es lo que te hace seguir es eso pero que también te llevas tus tus ilusiones tus chascos y pero bueno es así pero seguiremos viendo no sé bueno si seguiremos 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 en la brecha es que ricasco por contarnos un poquito un pedacito de historia de la villa jarrillera en tu caso marinero muy bien es que ricasco